Los dos musicales que el Teatro del Sojo CaixaBank ha elegido, y ha elegido Antonio, es intentar que sea un espectáculo en el que el público acabe, salga del teatro pensando en algo más, de que ha pasado un buen rato y se ha ido. O sea, tratar temas como las relaciones, tratar temas como la vida laboral, como es Corus Line de los bailarines, como las relaciones de pareja. Es como darle mucha importancia también a la parte teatral, al tipo de teatro que nosotros queremos hacer. Buscar que sea Songheim, o sea, la calidad siempre por encima, no es el hecho de buscar un musical raro para nosotros de repente, es decir, mirar que el musical... No, los grandes maestros tienen este tipo de musicales y de libretos, o sea, las partituras son impecables. Suena el timbre y sé que están aquí, penas, chistes, todo es compartir, sueños, juegos, amistad, confesiones hasta las seis, largas charlas con champán, tantas fotos en la pared. Y que el teatro musical tiene mucho que decir todavía en otro tipo de formato, lo que pasa es que yo lo entiendo, que la gente normalmente no apuesta, porque es un riesgo económico importante. De ahí que también el teatro del Soho CaixaBank es un teatro que es una sociedad sin ánimo de lucro, y que el intento es de rentabilidad más que todo, pero igual que venimos con 16 músicos, en vez de con 7 y pregrabado, para que el público oiga lo mejor de la partitura, pues apostamos por títulos que no sabemos qué va a pasar. Grupo feliz, nunca hay tensiones junto a mí. Está loca por mí. Junto a ti. Tú traes el jean, yo llevo las flores junto a ti. Siempre está ahí cuando la necesitas. Un song hem, fer el bobi. Estàs tan arropat amb els teus companys i amb aquests companys, al principi quan estic a dalt d'aquell pastís i els miro tota la cara, tots, tots m'estan mirant i amb els ulls m'estan dient estem aquí, saps? No estàs sol. Se ha propuesto que el proyecto cultural del Teatro del Soho, igual que tenemos la orquesta o tenemos la línea de formación, es decir, darle al teatro musical lo que él ha vivido en el teatro musical en Broadway. O sea, ahora mismo yo creo que Company está al nivel de cualquier espectáculo de Broadway. Company es la representación de la vida mateixa sobre el escenario como una obra de teatro, que es el que es, es una obra de teatro musical, o sigui, cada paraula de cada canso té el seu significat, és com si no deixéssim mai de parlar acompanyat amb música. Són històries de parella, històries personals, individuals, de grup, el pas del temps. És una obra que et fa reflexionar que tots es sentiran identificats en algun moment i perquè els faran passar coses per dintre que al final és el que volem. Sempre no haré, no haré, no haré. Sempre no haré. Sempre no haré, no haré.